Emergencia en el Alto Huayaga, el río que lleva el mismo nombre, se desbordó inundando varias viviendas y cultivos ubicados en distintos sectores de la provincia de Leóncio Prado, en Huánuco. Tal como se alertó en el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, Cenami, el río Huayaga incrementó peligrosamente su caudal y se desbordó inundando diversos caceríos y ciudades asentadas en sus riberas en la provincia de Leóncio Prado, en Huánuco. El primer sector en mostrar la emergencia fue el de los laureles, ubicado al margen izquierdo del río Huayaga, al frente de Tingo María. Los pobladores comenzaron a alarmarse porque las aguas llenaron totalmente la loza deportiva del lugar y pronto inundó varias viviendas cercanas a la ribera. Las partes bajas de la zona sur, entre los asentamientos humanos, aguas verdes, la libertad y brisas del Huayaga, sintieron nuevamente el temor de todos los años, cuando se vieron de pronto inundados por el desborde del río. En tanto, el alcalde y presidente del Comité Provincial de Defensa Civil, Juan Picón, también hizo un recorrido por las primeras zonas afectadas para alertar a la población a fin de que se pongan a buen recaudo. Posteriormente, ya de día, los pobladores del centro poblado Castillo Grande se vieron de pronto amenazados, cuando el río rompió toda resistencia y abrió un nuevo cauce que inundó grandes áreas y los puso en serio peligro de ser arrastrados. El alcalde de sesento poblado se acercó a la zona para quejarse que no había sido escuchado cuando pidió a las autoridades regionales apoyar en la construcción de una defensa ribereña y, en cambio, se dio prioridad a la construcción de la defensa ribereña que protege Tingo María. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!